¿Qué tal amigos de Bailando los Caballos con Juan Radurán? Lo prometido es deuda, les presento a Imperioso, un caballo costarricense de paso, en el cual vamos a demostrar la reunión que le hago yo a los caballos. Es un proceso importante porque aquí vamos a dejar de golpear los caballos en los cajones. Para intentar el baile, va a ser el principio y más adelante en el transcurso de los videos iremos viendo también el progreso del caballo en la reunión. Voy a enseñarles la herramienta que vamos a utilizar para la reunión del caballo. Le pongo un cerretón de trabajo, recuerden a un palmo de la nariz, un filete y obviamente la manta, el cinchuelo de trabajo y la rienda de atar. Aquí vamos a ajustar las riendas de atar, que no queden demasiado apretadas, que el caballo apenas tenga un ligero contacto de la boca a las riendas. Vamos a ajustarlas, que queden las riendas de adentro, que le doy cuerda un poquito más ajustadas que las riendas de afuera. Ya que tenemos el caballo preparado, le vamos a dar trabajo a la cuerda, que es importante también como trabajo de base en el procedimiento de la reunión. Los caballos tienen que estar un poco relajados y este ejercicio de la cuerda es importantísimo para lograr nuestro objetivo. Le daremos una sesión de cuerda al caballo y luego nos iremos a la pista para demostrarles el sistema que uso para el remetimiento y que el caballo vaya aprendiendo a bailar sin tanta presión, sin tanto golpe. Ole con Ole Hermel de los Caracoles. ¡Venga! Ole Hermel de los Caracoles. Ya que tenemos a Imperioso ya un poco más relajado, recuerden alistar el caballo, yo utilizo siempre vendas de trabajo para evitar los problemetas en las articulaciones. Los caballos que tienen la cola muy larga, ya sea que se la amarramos al cinchuero o utilizar un pedacito de cámara para recoger la cola, porque luego lo vamos a tocar en estas partes y el caballo necesitamos que la cola no nos esconde, obviamente. Este sistema consiste en ir doblando el caballo más o menos de la siguiente manera, este sería el dorso del caballo, metemos el posterior para que el caballo además de que fortalezca el dorso, aprenda a meter las patas debajo de su masa y liberar el anterior o las manos. Me gusta mucho utilizar este sistema al principio de la reunión porque no tengo que golpear los caballos como se ve actualmente en los cajones, muchos golpes les golpean las cañas y el caballo se pone cuesta arriba, mueve las manos pero las patas las deja prácticamente sin uso, no mueve las patas ni empuja como debería empujar el caballo hacia adelante. Al principio lo vamos a enseñar a bajar la cabeza al caballo, las riendas de atar obviamente no pueden estar muy apretadas para que el caballo pueda bajar la cabeza y el proceso es lento y suave, especialmente un caballo de esta calidad como imperioso, que son caballos muy calientes de temperamento, como es el caballo paso costarricense, entonces tenemos que usar mucho la calma, el caballo irá poco a poco reuniéndose al tocarlo de atrás para adelante y nosotros, tanto como la persona que va a tocar el caballo para reunirlo, como el que lo lleva hacia adelante debe tener un control exacto del caballo, ya sea al principio le vamos dando campo para que el caballo avance, lo volvemos a parar, lo tocamos, lo reunimos otra vez hacia adelante y poco a poco esto se irá formando. El primer proceso es enseñar a bajar al caballo la cabeza, entonces lo vamos haciendo con calma, se le pone un poquito de presión en la celueta, empieza a bajar la cara al caballo, a bajarle la cabeza, a ver Juan, ahí, bien, pues tengo un poquito abajo, ahí, bien, ahora vamos a dar unos pasos adelante y volvemos a bajar la cabeza, primero enseñar el caballo a bajar la cabeza, bien, bien, ahí está, y vamos para adelante de nuevo. Recuerden que es la primera vez que lo estamos haciendo con un imperioso que es un caballo que tiene mucho temperamento, luego vamos a ver un caballo en el cual he utilizado el sistema y ya, ya está enseñado bajo ese sistema, voy a bajarle la cabeza y Juan va a empezar a tocar el caballo, ahí, vamos a bajarlo, tócalo, una a la otra, bien, ahí está, ya ha repetido un poco, levanto la cara y lo acaricio, y vamos de nuevo hacia adelante, otra vez, ok. El caballo vaya perdiendo el miedo a la posta y a bajar la cabeza y a remeter el posterior, vamos a intentar tocarlo de atrás para adelante, yo lo voy dando campo al caballo. con esa actitud que tenga el caballo, por ahí vamos a empezar, con esa actitud. Bien, 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 bien. Este procedimiento pie a tierra no es nada nuevo, es un sistema ya antiguo, de remeter el caballo pie a tierra y enseñarlo a piafar. Es un sistema importante porque no tengo que andar golpeando los caballos en los cajones, ni de las manos ni de las patas. Poquito a poco el caballo se va reuniendo, lo único que tenemos que tener es un poco de paciencia para ir logrando lo que queremos. Me han pedido que demuestre cómo voy reuniendo los caballos y hemos decidido hacerlo con un caballo que no sabe todavía nada de reunión. ... 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